Después de meses alejada de los focos, Thalia Garrido, ex concursante de OT 2017, ha reaparecido en las redes sociales, esta vez para quedarse, y lo ha hecho haciendo borrón y cuenta nueva con todo lo que pudiera recordar a su paso por la Academia de Operación Triunfo, dejando una sola publicación, en la que además anuncia su primer concierto en solitario, en una sala de la capital madrileña el próximo mes de noviembre. Si recordamos, la triunfita no tuvo el mejor de los comienzos en la industria musical tras lanzar su primer single, ¿Quién quiero ser?, que se veía salpicado por la filtración de su videoclip en Holanda, días antes de su lanzamiento oficial. Un hecho al que por si fuera poco, se le sumaba otro percance, después de que sus cuentas de Twitter e Instagram fueran hackeadas por un usuario turco. Esto motivó a que Thalia decidiera abandonar las redes sociales indefinidamente hasta ahora, que vuelve con cambio de look incluido y con más ganas que nunca de darlo todo en el escenario, siendo su primer concierto oficial en solitario, el próximo 2 de noviembre, en la sala Búho Real de Madrid.